Bueno, buenas noches Tienen que aplaudir Tienen que aplaudir Tienen que aplaudir Vamos otra cosa fuerte para el muchacho Vamos otra cosa fuerte Vamos a darle la bienvenida Al menor 38 Wow, que loco Menor 38 Fritura sin aceite para engordar Pero el vino fue con un sabo Activo, activo Menor 38 Te noto como parado Suelta, te suelta Digo masajito No, pero no por ti Menor 38 Menor 38 Cómo inicia la música, de dónde viene Cuál es tu edad Para que el público Empiece a socializar contigo El nombre de ese 38 No, no, espérate No, no, espérate Eso vamos ahora Que él inicie De dónde inicia la música No, pero yo agregue algo a lo que tú pudiste Tranquilo, porque tú dijiste muchas cosas Él la va a ir respondiendo La va a ir respondiendo Menor 38 Menor 38 ¿Dónde inicia? ¿Cuáles fueron? De dónde, qué ahora tú eres Tu edad ¿A qué te dedicas? Aparte de la música Bueno, todo empezó Estábamos colmados El pana mío Y yo El peluche Y de ahí empecé a fluir Ellos pusieron una pita Y de todo Mucha gente dijeron Que yo no daba para eso Y de todo Pero ahora ando más aprendió que ellos El peluche me dio un consejo En verdad Que no digas que tú El tiempo que hace la artita Para que tenga una idea ¿Y de dónde viene Menor 38? ¿De dónde viene? ¿Qué sector? Eso fue un suceso En verdad que pasó Aún no sabemos dos ¿Pero de dónde tú vienes? O sea que de dónde eres ¿De qué madre tú eres? Eh, ahora Yo ando como locuero En verdad En el Manguito Pero los sábados y domingos En Sancho Sama Bloque 17 ¿Y antes naciste entonces? Nací en Navy Me creí en el güey Ya tú seas un muchacho Tú tienes una mezcla Del diablo Del país Él es completo Él es Tú andas saltando De lado a lado Bueno, yo te dije Entonces fue un amigo tuyo Que te induba De la música Y de ¿Qué tiempo tiene la música? Cinco meses ¿Cinco meses? Con los plásticos ¿Y cuánto tiene él El peluche? Diga ¿Cuánto tiene él Que él te indujo a ti? ¿Qué tiempo tiene él En la música Que te indujo a ti A entrar a eso? Seis meses Pues yo me puse De una vez ¿Cuánto tiempo tiene En la música? Que él te indujo a eso Que él te dijo Y él vio esa proyección O sea que él vio tu talento Y dijo Ven, vamos a esto ¿Qué tiempo tiene el peluche En la música? ¿O tú no sabes? ¿Qué tiempo tiene en la música? Tiene par En verdad ¿Cuál de años tiene? Sí A Puente vio y dijo Vamos a meterlo aquí Porque tiene Tiene talento Oye lo que pasa A veces Tiene potencial A veces los artistas Descubren otro artista Mejor que ellos Porque ellos Ellos se vuelven productores Porque ¿Tú te consideras más duro que él? En verdad no Él es loco Él es loco Tengo una tingola ¿Cómo somos una tingola? Una tingola Un ejemplo Conoce a todos los artistas La tiene de verdad Y nada más te hacía ladies Y ya para completar todo Para envasarse Para envasarse No, la base está llena Ya elegí de home Ya tú sabes Y entonces ¿De dónde nace tu nombre? ¿Quién te lo puso? El viejo peluche ¿El viejo peluche también? ¿También? Pero tu nombre es Michael Esperate Esperate Peluche ¿Te consigue también la novia? Mmmmm ¿De qué? Todo el peluche ¿Eh? El hombre está casado Porque el otro día viene el papá de los pasos El papá de los pasos Todo el manager Abre con mi manager Abre con mi manager Entonces estamos viendo Que los managers Tienen una ascendencia grandísima ¿El peluche es tu manager? Sí Ah, me lo has dicho Te lo estoy diciendo ya Oye por dónde vamos Oye por dónde vamos ya Entonces ¿Cómo tú te ves para este año? ¿Qué le falta al menor 38? Vienen un par de proyectos heavy Este mes voy a soltar una colaboración Con Harry Free El de Aymar Go Y con el peluche 4-2 El hijo de Chon Entonces Eh, eh, eh Mira Te noto como tenso No, es fácil Que no es tenso Ah, va En la entrevista Desarrollate normal Tú, óyeme Como que tú estás grabando un disco Tú pregúntillo suelto eh Sí, pero Te noto como que corta Y pan Y te tranca Oye Vuelta los negros Entonces Como te seguía diciendo La colaboración tuya Vienen dos colaboraciones ¿Verdad? Me dijiste como el peluche Y el otro O sea, viene junto de los tres ¿Los tres juntos vienen? Sí, gente Un dembow, un track Un dembow Un dembow Entonces El fuerte es tuyo Ese del dembow El track El dembow 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 ¿Cuál es el artista Que te dan adulto? Que te dan adulto? A ti ¿Y qué pasó? Tengo que hablar Lo menos dos o tres Que tú digas Mira parte de mí Él la tiene también Si tú quieres un amor para la capital Ya En esa guagua la dejé ¿En buenos eventos Que tú dices? En verdad Sí, pero como que no los conozco Y entonces de aquí De la capital Exacto ¿Cuál es el menor de la tierra? ¿Cuánto te menciono? No, no, no Es verdad Tú me dices que... Tres como máximo Tres como máximo Que están Por encima de ti están Estamos hoy haciendo la diligencia todito Menciona tres El viejo peluche El capo cayó Henry Free Sigo mencionando ¿Ese de cuáles son esos? El peluche y cosas ¿De cuáles son esos? La Humina y Herrera Ok ¿Peluche de Herrera de aquí? De La Humina ¿Y Cosa Free de aquí de Herrera? Ajá Ok ¿Y entonces de los otros barrios Que tú vas a vivir? Ahí está J.L. La leyenda del Manguito Ajá El Nicacio El Manguito que viene siendo aquí La Jimena y Moya Ajá Y entonces del otro barrio Que tú te dijiste Ya te lo mencioné El de Sancho Sama El de Herrera Tú vivías en Sancho Sama Y en Sancho Sama ¿Quién es? El Capo Cayo El Capo Cayo Nada más Ajá No hay más para allá Háblame de ti ¿Tú estás en la escuela actualmente? ¿O qué tú estás haciendo? Porque yo creo que tú eres un menorcito también Así como lo dice tu nombre ¿Qué edad tú? 17 Míralo ahí, claro Háblame de eso Estoy terminando y en verdad ¿Tú estás en sexto? ¿Seguro? Claro Entonces, ¿cómo van a esa clase? Dime ¿Cómo te apoyan los maestros? Eso está ahí en verdad No, no, eso está ahí no Dime Ellos me apoyan y del todo El día que tú digas No voy ¿Qué te dicen los maestros? No, en verdad Yo siempre estoy ahí con mi clase y del todo Eso es muy importante ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo está? El Valgrán tuyo En el barrio Ahora en el momento que la gente te ve sonando ¿Cómo está? Se siente bien En verdad estoy bien Tengo el apoyo Y tú sabes que para esa gente tampoco que no apoyan ¿Tú crees que tú estás preparado para este yato? Dios que sabe Pero en verdad yo sí estoy preparado Si llega ahora mismo Vamos a grabar con Roche Un disco, una vaina Y se fue por ahí ¿Estás preparado tú? Claro ¿No te vuelvo un honguito? No, en verdad no No me ves que estoy pacífico y esto Yo no te cuento Bueno, vamos a esperar Entonces el fuerte tuyo tú me dices a mí Que es el dembow Pero tú no le metes al rap Ni tienes el thriller Nada más te ha basado en el dembow Como te dije El tiempo que hace el dembow El tiempo que hace el dembow A mí me gusta el dembow El dembow no damos Lo que me gusta yo lo hago, sí El día que toque el rap Eso se hace Ah, se hace Tienes que hacerlo ¿Cuál es? Tú me dijiste verdad El artista que te denoté Roche Pero A nivel Del país entero El artista Aparte de Roche El artista Que te gustaría a ti una corrobación Yo tuviste a Roche Otro más J1 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 Ajá Y el alfa no El alfa el mejor negociante del país Verdad El alfa no El alfa aparte de ser el mejor artista Pero el mejor artista El mejor artista yo no considero que es Roche Pero como él sabe es el mejor negocio Y ha hecho el mejor negocio Y se la ha visto más fuerte Y está viendo las puertas de todo el mundo El alfa para mí es el artista mejor negociante de Santo Domingo Te lo explico de Dominicano No el mejor artista El mejor artista para mí es Roche El alfa es movilidoso El alfa es movilidoso No, no, el movilidoso no Si no es que se la ha visto más puertas de una puerta a los otros Sí, pero que no se la vieron sola No se la abrieron sola Pero el alfa tiene más tiempo No, no, pero ¿sabes por qué el alfa le ha pasado eso? El alfa dura 50 años No, no, pero que oye El alfa es una persona que si el alfa es como él es, como él dice Ya, el alfa no se va a meterse por debajo de los pies Para hacer las cosas como tú quieras Y él lo ha dicho Y él lo ha dicho Yo no le lampo a nadie Yo esto, yo me quedo donde yo estoy siendo el alfa ¿Cuántos temas tiene el gavetado? Para empezar a soltar El gavetado tengo el que te dije ahora El de Henry Nooo Pero Fer es el líder Para que los tiendes sepan de ellos No, tiene seis meses El muchacho está todo suave El duro está soltado El líder Él está pudiendo El vino para que hablar El vino para que hablar Tengo tres en la calle y uno engavetado Uno engavetado Tiene cuatro temas Ajá Y cuando pasen esos cuatro temas Que tú la vende el público Esos cuatro temas Tienes que ponerte escribir duro ¿Pero quién es que le escribe a él? Porque si tú te empiezas a escribir, escribir, escribir Tú tienes un repertorio Nunca le de al enemigo tu debilidad ¿Sabes que tú tienes ese? Yo tengo cientos de canciones ahí Miles de canciones Pero tú dices que él tiene cuatro Lo va a decir que esto va a ser un imponente Que va a explotar y te va a ir por ahí mismo Yo tengo cientos de canciones Aunque tenga seis meses, no importa Él tiene mil canciones que tengo ahí Él, óyeme Es la valoración que tú te das La valoración que tú le das al público Yo tengo cientos de canciones Ponte en eso Tú huye Yo estoy puesto de verdura Tú te has puesto de verdura Tú viniste con algún tema Con alguna explicación De los temas que tú tienes Alguna explicación que tú tengas Un verso Un verso que tú tengas duro Sí ¿Lo quieres con pita? ¿O a capela? A capellán ¿A capellán? Vos Juegale pa allá Si baila que tú estás ready Ya 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 yo estoy empatronado Con el maldito mono engorilao Y las menores tirando Que le de biribambao Pero guau Que yo si te la choco Yo pongo la cotorre Y le del saoco Dame gori Baja blue Que la mulita en el fonco Tomo de computado Con el copper y el peñón Dando para de menor Dando para de menor Le aprendemos con un liso Los viernes bajo trens Y los sábados con risos Te la choco 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 Me la robé Y le dimos top Y que tú no eres piloto Bárbaro Bárbaro Me cayó la boca Me cayó la boca Me sueldo otro ¿Eh? Dale otro Oye Prendan el bate y compartan Ando en vía contraria Con el pase de una cuarta Chucky malo de crianza Nadie le compro tussi Si no es con una balanza Pásame el chocopen rollalo Me quiero de una nota Con un feeling de dos gramos Si viene comediante En el bloque te atracamo Camarón que se durmió La corriente se lo llevó La que pintaba popi Del barbero se afició Ya la tengo prendía Desde niño estoy dañado Saca tripa pa' la escuela Y dos malos de computado Modo zombi Con los ojos apagado Haciendo mi diligencia Cinta mamando y está filmado Yo espero que Menos 38 Quienes te acompañan a ti Oye Con chale sabio Él me roba la pregunta Ya el adiós Pero también dale Dila El no habló ni una palabra, ¿viste? Yo dije ahora mi hijo menor y él al mismo tiempo. Dale, ¿quiénes te acompañan hoy? Ahí está mi productor, el mecánico produce, Jaycito produciendo y mi manager, el viejo peluche. Ah, ¿peluche está ahí? ¿Cuál es el peluche? Oh, pero miren que bien. Y ahora él lo dice. Ahora que lo dice. Por si dicen algo malo, pero suelte. Gracias a Dios. Mira, te veo un negativo con Henry Fred. Te veo que te comenta. ¿Qué tienen ustedes? Vieron una colaboración. Si no, fumo y te arrebata. Está duro ese tema cuando salga. Yo oí un preview que subió ahí. Está duro ese tema. Ese tema de lo que él tiene ahí, ese tema batía mucho. Ese tema yo lo oí excelentemente bien. Estoy esperando que salga por ellos. ¿Verdad? Hasta que lo encargado es que no metas un aero. Bueno, entonces podemos, no podemos hacer. Adicción. Adicción, mira, pasando vergüenza, viste. Menor, ¿qué piensa tu familia de esto? En verdad. De este proyecto. Ellos lo apoyan. En verdad me apoyan al 100. ¿Cómo ha sido tu crianza? En esos últimos 17 años se podría decir. Tu mamá, tu papá, tienes hermanos. En verdad, ¿cómo te explico? Bien y mal. En verdad, mi familia es bien. Pero tú sabes que cuando uno va creciendo, uno lo que quiere decir que calle y vayas así. Pero ¿con quién tú vives? ¿Quiénes son los que siempre están ahí dándote el apoyo? Diciéndote, no mira fulano, vamos a la teloreja. Porque por ahí no se puede. Siempre estoy con mi papá. Mi mamá está ahí, que siempre la voy a visitar igual. Y vivo con mi tía. Con mi abuela. Recuerda que si tú estás en música, es música. No te lleves de calle, de vainas malas. No te estoy claro. Ya tú has visto todo lo que ha pasado en estos días. No hay que mencionar. No hay que ni siquiera mencionar quiénes están ahí. Y nada más es un año que te lleva ese. Esa es que está muy grande. ¿Qué coño? Hasta agua bebió porque sabe que está fuerte el asunto. Él sabe. ¿Con quién tu bebé? Con tu papá. Con tu papá. Con tu papá. ¿Y tu papá? Se me apoya al 100. ¿Y tu mamá? También. Están todos contentos. Todo el mundo apoyándose al 100. Los primos, todo el mundo. Claro. Con más razón. Tienes que hacer la vaina bien. Tienes que seguir adelante y hacer la cosa bien. ¿Qué es la primera cosa que hará el menor cuando estén estrellando? Un propósito que tú tengas en tu vida. ¿Cuál será ese? Poner a mi mamá bacana. Lo que todo el mundo quiere, pero no todo el mundo lo hace. Pero yo sí. Sí, porque dicen yo la voy a poner, pero al final se van por ahí y no hacen nada. Después se ve en el artistaje y yo ve a la mamá tuya por allá. Quédate mal, loco. Quédate mal. Que la mamá va a querer una bebida. El peluche tiene que entenderlo bien. El peluche está manejando, el peluche lo vio. El peluche, el potencial del menor 38. Esperemos que siga creciendo. Música. Cuenta con el apoyo de nosotros. Cuenta aquí tiene la puerta abierta para lo que sea. Cuando tenemos una actividad. El 30 de julio. 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 En la cancha de olimpo. Vamos a hablar con Ezequiel. Para que te invite. Y vamos a llevar un marketing. Para enseñar a la joven marketing. De redes. Y también vamos a subir unos cuantos artistas. Para que canten. Se ve ahí. Vamos. Tenemos un propósito. De poner. 400 o 500. Jóvenes que vayan ahí. Se va a dar bueno. Se ve. Se ve en todo. Luce. Tarima. Sonido. Una vaina con todo. Vamos a hablar con Ezequiel. Va a pensar. Oye. Esperemos que no te nubles. Que te tranqui. Que descarta. Que te caquille. Que te caquille. Esperemos. Que fluya. No, no. Que vaya con confianza. Esperemos. Que siga creciendo. Y que vaya con la destreza. Siempre la humildad. Nunca te crea la película. Trabaja. Trabaja. Y trabaja. Lo que andan contigo es el equipo tuyo. El trabajo. Que te dicen los amiguitos de la escuela. Como te ven ahora. Te vengo con una estrella ya. Algo así. Tu sabes que hay más que tienen careta. Pero en verdad si. Hay que tener careta. Claro. Te fijan una cosa por adelante. Y luego a la otra están ahí. Haciendo twin shows. Eso existe en todo. En todo el círculo de los barrios. Yo si te apoyo. Que así. Ok. No. Yo cuento los likes. Yo se quien me likes. El esta como la noviazó. Cerca de que mi amor fuera te. El esta como los fogos. Que le cuento los likes. Entonces. Menos 38. El que no te de un like no es tuyo. No. Eso es tuyo. No puede ser mío. Pero si me dice. Que me dio el like. Sin dámelo. Ya estoy dudando. Claro. Porque es el apoyo. Es realmente el apoyo que uno necesita. El canal de YouTube. Tú lo tienes todo ready. ¿Cómo va el canal de YouTube tuyo? Está ready. Ahí. La música. Tuya. Tú lo estás. Eh. Llevándola ya. Certificada. Que es tuya. Persona. Ya. Porque recuerdas de algo. Por ahí. Un código nuevo. De que salte un menor. No. El palucho tiene toda esa voz al colchón. ¿Eh? Cualquier cosa. Todo plomoza para arriba. No. Y con la tranquilidad. Que lo dice. Tranquilo. El palucho. El palucho. Desuelve. El lo agarra. Oye. ¿Cuál va a ser la primera palabra? Peluche. Menos 38. Y el flow. ¿Quién te lo da? Peluche que te orienta. Peluche. El flow. ¿Quién te lo da? Tú mismo que te lo da. ¿Quién te lo da? Uno hace su diligencia. Pero eres tú que te evita. Peluche te dice. ¿Por qué esto? Ponte gelatina. Él me ayuda. Porque él nunca me va a querer mal. Si él ve que eso no va ahí. Eso no va ahí. En verdad. Nada. Menor. Esto. Menos 38. Este es un programa corto. Estamos a seguir latigando. Porque este aire. Que esta gente haga algo en este aire. No tienen sufriendo aquí. Pasan una visea. Estamos sufriendo. Tengo panas que ponen aire. Cualquier cosa. No, no, no. Pero se debe haber la producción. Que yo ando completo. La producción. Señor director. ¿Está oyendo lo que está diciendo? Más artistas así. Más artistas así. Más talentos así. Por favor. Tiene talento de música. Y también bregan en aire. Tiene que coger el número. Porque le bregan. Porque nos estamos derritiendo. Tengo panas que bregan ahí de todo. Peluche. Si tiene otro beso. Si tiene otro beso. Y dale a tus redes sociales. Y cómo te pueden contactar. El manito y todo eso. Me pueden contactar con el 829. 860. 878. El Instagram. El menor del 38 oficial. Y el YouTube también. Y tú también. Tiene un besito ahí para despedir. Le voy a soltar la que tengo con Henry. Si no fumo y te arrebata. Si no fumo y te arrebata. Si no fumo y te arrebata. Si no fumo. Si no fumo y te arrebata. Si no fumo y te arrebata. Ya. Estoy fundido de mi cabeza. Tengo la mente dañada. Probe la mata verde. Lo que repiro es maldad. Si no fumo y te arrebata. Pásame esa jaraca. Dale banda. Lo contrario. Su barrio le da gelata. El mono baila por su plata. Lo vicioso por un Gary. Una chata. Pasa pasa. Pásame el agua al diente. Tengo una nota. Que no me siento en los dientes. En vía contraria. Palomina. En un party de marquesina. Con un 30 de mayo. Que solo queda grima. Yo no soy un tiguerón. Pero Santa te manda un malón. En Molinio no conocimos. La del punto por el callejón. Alan. Enrólalo. Si no fumo y te arrebata. Si no fumo y te arrebata. Bárbaro. Bárbaro. Bueno señores. Esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse a la página. Dejen a la campanita. Mis compañeros. Si tienen algo para pedir. Suscríbanse. Tienen que suscribirse. Porque si no. Y entonces. No estamos en nada. Ustedes quieren el programa. Pero. Vamos a anunciar. Si el programa está grabado. Hasta que no resuelva el asunto de. De nada. Que lo vamos a proponer el programa. Hasta que no resuelva el asunto de nadie. Lo vamos a posponer. Bueno entonces. La información señores. Que el programa. Va a estar fuera de servicio. Por un tiempo. No. Espérate. 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 Te vamos a informar. Las redes sociales. Que el programa este jueves va. Hasta que no resuelva. No empezamos por el servicio. Hasta el jueves. Hasta que se diga. No. Otro jueves no. Si el jueves no está listo. Hasta que se diga. En las redes sociales. Le estaremos informando. Que pasará. Si se seguirá. Si veníamos el jueves. Si veníamos el otro jueves. Le informamos por redes sociales. Porque el calor está fuerte. Ustedes lo saben. Está creativo. Marisol. No tiene nada que decir. No. Hasta el momento no. Muchas gracias. A nuestro querido invitado. Al menor por venir el día de hoy. Un aplauso para él. Me duro. technicalitarios. A mi cara también. Te mandamos el doctorcito. A mi cara. Le hay un doctorcito. lo que le lleve es un año y mira dónde está jodido ya. Ya que el líder dijo eso, dale un consejo a la juventud. Exacto. Ya el líder, te lo interrumpo, hay un consejo a la juventud. La juventud. Oye, un consejo a la juventud de cómo se maneja, de cómo está el tiempo y un consejo a la juventud de que tiene su proyecto. En verdad, no busquen en la calle que eso está difícil. Usted puede salir su vaina, su día y de todo pero no diga todo el día frisado en la calle y de todo diga que usted sí. Eso no deja. No, en verdad no. Si es música, es música. Exactamente. A trabajar en su música y ya, y olvídese. Nada, señor director, esto ha sido por todo. Nos vemos el jueves que viene si está ready live. Si Dios lo permite y el ambiente. Nos fuimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!